Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Cospiando contra todo un pueblo, contra un pueblo que está hambriento, sigue sumando más y más riquezas volando. Ellos sobre toda la mierda, no tienen patria ni una bandera, tienen dinero de ser su emblema. Y ellos dicen, así es la vida, unos comen y otros miran. Poco prendiendo y todo puede ser, hasta lo que mis ojos no ven, unidos entre la carceleta y los culpables de libertad. No hay solución, así es el sistema, muere la gente en plena miseria, muchos se cuidan de comida a diario. Y ellos viven en barrios privados, no hay justicia para el pobre. Si hay privilegios para los ricos, no hay justicia para el pobre. Si hay privilegios para los ricos. No hay justicia para el pobre. Si hay privilegios para los ricos. No hay justicia para el pobre. No hay justicia para el pobre. Si hay privilegios para los ricos. No hay justicia para el pobre. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No podrás agarrar más, ya estás descansando en paz Van a asignar con todos y comienzan a moverse Toda la noche comienza a envolverte Vas de sobra, tierra en ala tuya Comiendo tu cerebro y sentimientos Vos te mirás, te encontrás muy mal Decidís con tu vida terminar Luego vas entrando con la fuerza del funebrero Del funebrero Hay lugares a los dos y largos Donde queda ahí tu cuerpo Vos te mirás, te encuentras muy mal Vos te mirás, te encuentras muy mal No podrás agarrar más, ya estás descansando en paz No podrás agarrar más, ya estás descansando en paz Ya no estás descansando en paz Sabes que se siente La mente presente Que grita de muerte La mente constante La respuesta inminente Sabes que se siente La mente presente Que grita bien fuerte La mente constante La respuesta inminente La piel es el tipo Enojo, es el observador La mente culpable Es un brito, es el sedor Termina tu dolor Sudor, dedicación, dedicación Con los sintomas Son son responsables De un silencio encallado Por un corazón De veras abandonado La razón de dominación Ejerce la presión Podrían voluntarse Pero de la policía Si preguntaste más Sostener represión Sin pescarla Va a sostener rebelión Escapar capaz de cambiar la situación Ya no existe En tu cuerpo Vida de desaparición Y loco Queda hecho en ruido Más que atónico Siglo 21 Apoyan lo insólito Reclaman el terror Como una salvación De la fe de los cerebrales Pero su misión Así que vos Sabes que se siente Hoy La mente presente Un dolor Que grita bien fuerte El rebelión constante La ropa está inmigente Vos Sabes que se siente Hoy La mente presente Un dolor Que grita bien fuerte El rebelión constante La ropa está inmigente Su misión Es si fuera Ordo indirecta Solo unos pocos Rechazaron esta oferta Venden ideales Por cares y garetas Nunca figuró Como realidad Certeza Venda atenta Con brineta Regla Espera Norma Que brazo Lo que da Fabi Siempre Muerte Siga Lo que deja Olver Esca Su la negra Pisa Que marrón La cerca Forja Que ejes Solo alejame En la verdad Que se queja No Como regla Terca Un litro vertido Es la verdad De la tuerca Uno con el resto Y el resto Que no piensa Vale más que es eso Que una héroe Y la segunda Así que no preguntes Te paga la cuenta Se valen No saldrí Esa es la moral Muerta No hay billete No hay servicios Algo y tú Sin verme En tu pierna Es brillante Ya el mismo Siempre Vos Sabes que se siente Hoy La mente presente Un dolor Que grita bien fuerte El rebelión constante La respuesta Iniliente Vos Sabes que se siente Hoy La mente presente Un dolor Que grita bien fuerte El rebelión constante La respuesta Siempre 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 ¡No se le da un repos! ¡Le da la muerte y otra uno! ¡Devela encontrar un terremículo y su cobrita! ¡Devela encontrar un terremar . ¡Tevela encontrar un terremó Becca! ¡Somos Tretas! El futuro es nuestro No me dejes que corres de tu postura No me dejes que te pudo en el final No me dejes que rafirme tu rencor Ellos te agarraron y te abafinaron Ahora están rafinando tu pensar ¡Somos Tretas! 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 Gente indignada, suponio en riflas, solo por el fin de cambiar tu ideal Gente infiltrada, gente infectada, es la consecuencia de los superiores No dejes de corrija tu cabeza, no dejes de corrija tu cabeza No dejes de corrija tu cabeza, no dejes de corrija tu cabeza Basta, basta, basta de mentiras, basta, basta, basta de robar Basta, basta, basta de mafiosos, defende tu voluntad No dejes de corrija tu cabeza No dejes de corrija tu cabeza